No tenemos ni para el sexo, no tenemos ni para el sexo, es muy divertido, es muy divertido, a las 4 de la tarde el programa de argumentos infantiles sobre la vecindad bolivariana, el Chávez del 8, después tenemos a las 18 América Bolivariana Noticias, para seguir desinformando a los argentinos, a las argentinas y las argentinas, esto es hablar así, inclusivo, están destruyendo el lenguaje, Te complica, a las 22, atención, porque ya se recalienta la pantalla, viste que está el programa de Florencia Peña, que la puta ama, esta gente imagina, me traje, me fui a Paraguay, traje un papel higiénico, enemigo del pueblo, Hasta no hace mucho tiempo era, che, me fui a Paraguay, que te trajiste las cubiertas esas, no, traje un papel higiénico, hoja doble, hoja doble, obligarca del placer aduana, y la gendarmería, te tuve que dejar dos, a la gendarmería te tuve que dejar dos. Te mereces un placer irritado, nosotros nos reímos, pero los ejecutivos, los ejecutivos venezolanos, cuando viajan a otro país, van a un supermercado, y mientras por ahí uno buscaría cositas que acá no ve, buscaría cositas lindas, bien de minita, en este caso me pongo, ellos buscan cosas esenciales, Fui a Caracas con una delegación del gobierno italiano, porque había mucha historia con la expropiación de empresas de ítalo-venezolanos, en Venezuela hay una gran comunidad italiana, y llegamos al aeropuerto de Caracas, Maiketía, creo que se llama, si Maiketía, no recuerdo, bueno, los estantes del free shop tienen del tífrico, cepillos de dientes, y vasos de plástico, eso es como un maxi kiosco con un urbano bonaerense. Absolutamente, ¿cómo puede ser que el free shop tenga nada más que estas cosas? Sí, 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 efectivamente. Mirá, a mí me pasaba eso cuando estaba en los supermercados de Brasil, decir, no puedo creer las góndolas, lo que son acá. Tremendo. Variedad de productos, de todo. Tremendo. Que no pasa eso allá cerca de Villa Lañata, decía. No, 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 me acordé cómo vivíamos en los 90 acá. Claro, claro, estamos. Yo creo que usted va a empezar a extrañar, va a empezar a extrañar la dolce Vita que tenía allá. ¿Pero, ministro, la recomendó usted a esta ministra Bataki? ¿No ve que dijo que usted tenía el teléfono cuando tenía el teléfono? ¿La recomendó usted? Por supuesto, estamos metiendo todos los... Así que no va a poder viajar más ahora. Lástima que no está Moltoni, porque sería también una gran incorporación. Pero usted no va a poder viajar más ahora a Brasil. ¿A Brasil? Sí, no, porque ahora está... Y ahora no se puede viajar. Ahora hay que viajar por la Argentina. Claro, totalmente. Ahora tenemos que hacer Gualeguaychú, tenemos que hacer esos destinos. Cabotaje, sí. Hace mucho que no va. Sí, claro. Son muy importantes. Gualeguaychú, que está el carnaval. Sí, claro. Sí, por supuesto. La piedra moveiza de Tandí, que ya no está más. Sí, por supuesto. El zapato en la falda. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Son lugares que tenemos... El cucú en Carlos Paz. El cucú en Carlos Paz. Sí, claro. Son lugares que tenemos que descubrir. Claro, sí. Los baches de la matanza. Claro, sí, claro. El barro de la matanza. Usted que llevó al intento... ¿Te acuerdas que la última actividad como embajador fue promover la matanza al mundo? Sí. Que fue Spinoza con 150 empresarios. Llevamos para... Con 150. Ahí tenés otro. Logramos introducir en dos spas de Porto Alegre el barro de la matanza para barroterapia. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Y después las luciérnagas nos contó. Que habían puesto 150 luciérnagas que había... No, 150 luciérnagas que llevamos para iluminar y generar ahorro energético. Claro, que energía renovable. Energía renovable, claro. Sí, en un hostel de Porto Seguro. Bueno, no, no. Pongamos... Pichichi, Daniel... No, 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 es una cosa. Es una cosa. ¿Vos sabés que en el año 94 vino aquí a una serie de conciertos la Orquesta Filarmónica de La Habana? Sí. Y entonces me contaba uno de los promotores y dice, mira, tuvimos una cosa cuando se iban que fue impresionante porque los músicos se llevaban del hotel jabones. Claro. Papel, efectivamente, papel higiénico. Claro. Que se los robaban. Porque no tenían para comprarlo acá. Claro. Entonces iban todos, todo lo que había de amenities en el hotel, se los llevaban en la valija porque no lo podían. Con los instrumentos. No sabés. Los músicos con los instrumentos. Tremendo. Tremendo. Sacaba el violonchelo y tenían camuflado. Exactamente, efectivamente, venían con estuches agregados y se llamaban los estuches. Los que cantaban en las góndolas, pero con mamás no tenían la plata porque no tenían poca plata, no podían tampoco comprar muchas cosas en las góndolas. Entonces se llevaban las cosas del hotel. Entonces, bueno, una manteca se la mirá que vence. No importa. No te importa. No, fue patético. Me lo contaba este promoción que era patético. Bueno, señoras y señores, llegó el momento. Uf. Porque aparece él. Uf. Casi, casi un hombre de esta casa, ¿no? Es ya un hombre de esta casa. Ya me siento parte de la programación de Radio Rivadavia. Sí, sí. ¿Felicita? Sí. Felicita. Ah, perdón. A las 9, 27, 8 grados la temperatura, ¿eh? Perdón, Carlos, quiero hacer un acto... Está fresco pa' chomba. Sí, está fresco pa' chomba. Ah, mirá, mirá. Ah, mirá, está... Las frases populares ya, ¿no? Muy bien. Ya está escuchado. Quiero hacer un acto de desagravio a favor del doctor Nelson Castro. Sí. Porque a la tarde, ayer, escuché falsas acusaciones, con mucha inquina, con mucha mala fe, del señor Luis Majul. Qué tremendo. Luis Majul lo acusa a Nelson Castro de querer copar toda la programación de Radio Rivadavia. De ser como una especie de Sergio Massa. Sí. Bueno. Yo quiero decir algo. Quiero decir algo. Lo del señor Majul es proyección. Ups, Luis. Al final lo que te acabas de decir, Luis, mirá, Luis. Proyección. Luis. Sí. En realidad, a él le gustaría hacer eso. Luis. A mí me gustaría, ¿sabés qué? En su naturaleza. Tener la energía que tiene este viejo. No. Eso no va a salir. ¿Qué? Eso. A la mañana, a la tarde, a la noche. A vos te gustaría estar acá. Pero, ¿sabés qué? Sí. A vos te gustaría hacer esta mañana. ¿Vos pensás que va a estar acá? Esta tarde. Esta siesta. No, no, no. Babi en el medio con Luis Majul. Luis Majul con Babi en el medio. No. A la noche. Mentira. Julio Lago y Luis Majul. No, no, no. No me interrumpas cuando interrumpas. Eso. No. Eso te gustaría. No. ¿Vos pensás que él en realidad viene por el lugar de Cristina? No, él está haciendo un acto de solidaridad. No, no, no. Él ya viene también por tu lugar. No importa. No importa. El sueño de él es hacer Nelsonísimo hacia Larrea. De 7 a 12. Nelsonísimo. Quiere hacer de 7 a 12 como hacía Héctor Larrea. Esa es tu proyección. No, no, no. Esa es tu proyección. Vos pensás que este es bueno. Sí. Es muy bueno. Es más malo que Cristina. Bueno. Bueno. No me interrumpas a Carlos. Cuánta pelea interna. Perdón. No, no. Parece el frente de todo. Exactamente. Sí, sí. Bueno, quiero agradecer a la inmensa cantidad de oyentes que me manda mensajes a esta hora. Un saludo para Úrsula Ornella Díaz. Dice, hola Carlos. Buenas tardes, me dice. Mirá, claro. Desde Ponferrada, España. Ay, claro. Te seguimos. Mirá, claro. Si podés enviar un saludo a Marcelo Berlanda cuando te encuentres en el programa ahí con Nelson, sería ideal. Un abrazo. Bueno, claro. Le mandamos un saludo. Muy bueno. Saludo para Gaby, para Armando Rojas, que me dice, mirá, acá rumbo al trabajo en New Jersey, los escucho siempre y me gusta el programa. Hace 20 años que vivo acá. Tengo una pregunta para los periodistas y a políticos. Realmente, ¿qué puede cambiar las cosas en Argentina con la clase sindical que hay? Cuando quieran hacer un cambio importante de los que pueden cambiar de verdad la historia en la Argentina, le van a explotar el país. A cualquiera que entre. Una lástima por mi querida Argentina que visito cada dos años, el querido Armando Rojas. Armando. New Jersey. Perdón. New Jersey. Tierra de los Sopranos. Sí, claro. Exactamente. By the way. Un beso para Andrea San Martín también, para Walter, para Emilio. Que vaya haciendo un lugar allí en New Jersey. Sí, 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 sí. Para los exiliados. Ya vamos a transitir. Para los exiliados. Dice acá. Cubanos. Un saludo para Tito Bonfil. Sí. Mirá, que nos escucha siempre. Acá dice, buen día, Carlos. Los hinchas de Nacional comiendo pizza con champán el martes en Santa Fe. Muy fuerte. Ah, mirá, mirá. Duele la Argentina, lo sigo como un adicto. Sos un capo. Lole desde Minas de Corrales, Uruguay. Mirá. Frontera con Brasil. Mirá. No se escucha. Mirá. Otro beso para Andrea Arguello. Sí. Y quiero agradecer este e-mail que me ha enviado alguien que es de acá de Capital, Lionel de Villa Crespo. Mirá. Lionel Cracco. 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 Con Doppiachi. 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 Cracco. Cracco. Muy bien, muy bien. Hicieron un focus group, Nelson, con distintos profesionales. Sí. Y les preguntaron con qué podrían comparar al sexo. Mirá. El médico lo compara con una enfermedad, porque siempre se acaba en la cama. Claro. Ah. El comerciante lo compara con un negocio redondo, porque entra más de lo que sale. Sí. El ingeniero lo compara con una máquina perfecta, porque es la única que tiene que estar parada para funcionar. Bien. El político con la democracia, porque goza tanto el de arriba como el de abajo. Sí. Sí. Y el matemático con una ecuación, porque la mujer eleva el miembro al máximo exponente, lo pone entre corchetes, le extrae el producto y lo deja reducido. Ya. ¡ certified, orgulloso! ¡He jasado! ¡He!! ¡He jasado!